Amigos como les va tengan todos ustedes muy buenas noches les saluda a su amigo Wilmer Loya desde este oscuro lugar de la plaza de Panendícuaro y ya por aquí vamos a hacer la prueba en esta oscura noche de lo que es uno de los reflectores que ya tenemos pues para iluminar esta área de aquí de lo que es el centro de Panendícuaro como pueden observar pues está demasiado oscura vamos a ubicarnos, este es el centro es la esquina, está oscurísimo ahorita que déjame decirle a usted le digo que Paco que nos haga favor de conectar el reflector, para, dale Paco para que estén de frío, bueno este es el reflector, como podrán ver tiene mucha potencia dale Paco, una pasada dale primero para acá, para la esquina esta para acá, andale si, aquí está la iluminación ese es el equipo si, ahora hacia acá hacia este lado y vamos a darle una vuelta a ver las sombras de los árboles nos está nos está tapando vamos hacia este lado de la parroquia para conocer la entrada si, se alcanza a ver sobre todo lo que es la la parroquia este, no se alcanza a verlo aquí nosotros vemos pues que está la la torre iluminada vamos a darle ahí Paco dale hacia la barda donde la barda está si, estos son reflectores recordemos que van a ser cuatro hacia allá hacia donde están los rebanzos hacia arriba Paco levántalo un poquito andale si, entonces como podrán ver pues tiene mucha mucho campo de iluminación si, son 150 watts a ver, hacia acá Paco andale así levántalo de tu cabeza más o menos andale, andale andale, así nos accede mejor si, entonces aquí está uno de los cuatro equipos que vamos a a colocar en esta área verdad quiero agradecer a las personas que nos apoyaron para para hacer la compra de este equipo y pasamos la convocatoria a a las gentes que quieran apoyarnos con la compra de los de los otros si este vamos a continuar pues insistiendo a ver quién nos apoya a ver Paco otra vez hacia allá le damos el hacia allá le damos la vuelta andale, levántalo más y ahora baja la luz andale sí, más o menos sí, lo que pasa consideremos que está pues muy bajo está casi en el del suelo un metro y por eso me está dando algunas sombras pero como podemos guardar a ver va a estar pues bastante bien iluminada lo que es toda la zona esa con cuatro equipos de estos y pues vamos a hacer llegar también este video al presidente municipal para que pues también lo considere la verdad por aquí viene un grupo de personas que no sé qué están bueno ilumínalos Paco vamos a ver van a pasar gentes déjalo fijo en dirección a casaña levántalo hacia arriba de tu cabeza levántalo de tu cabeza y bájalo andale así mero así mero ahí está vamos a ver la gente para que vean como esta gente que viene en una agrupación como pues tienen vista de verdad como se ven perfectamente si no sé qué se debe de esta celebración llevan unos niños como si fueran unas chichiguas en algún levantamiento ahí están perfectamente la gente perfectamente iluminados con este ese reflector que es únicamente uno pues ahora imagínense pues cuando sean los cuatro y que estén a una altura pues considerable porque a ver dale para allá Paco andale si que esté a una altura considerable pues se va a lograr más más iluminación y este la idea es colocar dos en ese poste que está ahí a un lado del restaurante cafetería los faroles a esa altura más o menos de donde están este colgados esos esos faroles verdad y los otros dos colocarlos a ver Paco a quedar precisamente donde esté esa luminaria en la parte de arriba si hacer una estructura metálica para que queden arriba por seguridad y para que tengan más proyección de luminosidad si la luminaria derecha está apagada no prende pero colocarlos ahí si entonces como podrán observar pues tiene mucha capacidad de iluminación este equipo y ojalá pues tengamos el apoyo de varios de ustedes la gente que se interesa en apoyarnos pues mande por favor un mensaje interno para platicar si esta es la la prueba de un equipo y pues ya cuando tengamos los todos adiós Javi es un equipo bastante bastante fuerte de Dios es ahorrador de de lo que es la energía consume 80% menos energía que un foco normal si bueno soy tembloroso porque está haciendo frío ahorita dale para allá Paco otra vez por favor ahí están verdad nos va a dar muy buena iluminación buenas noches este este equipo bueno pues les agradezco a todos y ahí está la convocatoria a ver que quiere apoyarnos gracias buenas noches gracias